¿Qué entiende el psicoanálisis por invención? Está esta diferencia que sitúa Lacan, pero que la resalta Miller bien claro en el texto sobre la invención en la psicosis. La creación sería la creación de la nada, mientras que la invención es el inventar con los elementos que uno tiene, con toda la cuestión que él hace sobre el bricoler y sobre el bricolage, que es de los elementos que uno dispone, cada uno inventa singularmente algún modo de saber hacer con esos elementos. Hay toda una serie de elementos con los cuales un sujeto con autismo se las tiene que arreglar para inventar un modo de saber hacer, principalmente en dos puntos o en dos áreas, en el área del lenguaje y en el área del cuerpo, porque justamente en el autismo no hay un saber predeterminado, un saber estándar, como puede haber en la neurosis, por ejemplo, sino que cada, y eso lo vemos en la clínica constantemente, como cada uno de ellos se las arregla para construirse una relación al cuerpo y una relación al lenguaje, que justamente no están dados de entrada, no están dados de modo predeterminado, sino que cada uno tiene que construir una relación a ellos. Tenemos el ejemplo de los autistas de alto nivel que han escrito sus biografías, Donna Williams, Temple Grandin, etc. Temple Grandin, por ejemplo, tipifica los modos de inventarse una relación al lenguaje de muchos autistas, a partir de lo que ella llama el pensamiento en imágenes, el pensamiento en palabras y el pensamiento en secuencias, que son tres modos distintos en que habitualmente construyen una relación al lenguaje. Entonces, en el punto de construir una relación al lenguaje, un autista tiene que arreglárselas para construir esa relación. Temple Grandin, ella dice que ella piensa en imágenes, entonces, por ejemplo, para entender que es un zapato, tiene que pensar en toda la serie de zapatos que ella ha conocido, los zapatos con tacos altos, zapatillas, mocacines, no sé, todos los modos de zapatos posibles para de ahí poder decir esto es un zapato. Y así con cada una de las palabras. Entonces, se podrán imaginar que la relación que puede establecer al lenguaje es una relación que es muy trabajosa, y ella cuenta testimonio de su infancia, todos los años que le llevó para poder armar una relación al lenguaje. Cómo hizo su entrada en la sexualidad, toda una serie de cuestiones donde esa entrada a poder entender que era una sensación en el cuerpo, por ejemplo, una sensación sexual en el cuerpo, le llevaba años para poder ubicar eso. Pero, al mismo tiempo, los grandes inventos que hizo Temple Grandin a nivel de su posibilidad de comprensión del autismo han sido a partir de este pensamiento en imágenes que ella hizo. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de un modo de arreglárselas con el lenguaje que no es el modo de arreglárselas con el lenguaje de la mayoría de los sujetos, sino que es un modo singular la del pensamiento en imágenes con los que ella se construye una relación al lenguaje. Gracias por ver el video.